si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro saludos muy buenas tardes bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy le traemos un tema picante un tema que pica y que tiene a mucha gente extraordinariamente reboteada y es con respecto al borde o sea a los bonos quiero que sepan que se están dando unos pagos en diversos sectores del país que no se sabe de qué son y nosotros por acá le traemos las evidencias y algunas informaciones antes de continuar le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar de equivocarme pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con la información primero quiero comentar y le quiero informar que todavía en diverso con respecto al censo todavía señores hay una equis cantidad de personas que trabajaron en el censo y que todavía no le han pagado sus pagos normales ni viáticos ni pagos para que sepan oigan como estamos hoy y todavía no cobraron el pago del censo que terminó era hasta el 23 y se extendió varios días más y todavía no se le ha pagado esa gente valga la redundancia muchísima gente que no ha cobrado no ha cobrado ni el viático ni el pago normal de trabajo que realizó bueno vamos a seguir con la información de bien cada equitiempo yo me veo en la obligación de dar mantenimiento al canal para que fluya bien me entiende para que le lleguen las notificaciones a la gente muchas veces hay personas no no les llega la notificación de los en vivo o de los vídeos cuando lo subimos por falta de mantenimiento y déjenme decirles que el canal en estos momentos está congestionado y a miles de personas no le está llegando la notificación por eso les exhortamos que cuando hagamos un vídeo o sea que ustedes ya saben las las horas que nosotros transmitimos pero déjenme decirles que nosotros ya en la próxima semana oigan bien presten mucha atención en la próxima semana vamos a someter el canal aún a una revisión a una limpieza de la a mantenimiento por eso nosotros estamos compartiendo por acá estamos compartiendo esa página en facebook que por el momento tiene como nombre ese tv que significa santo tv pero que los próximos días le vamos a cambiar el nombre me entiende por eso quiero que sepan que la descripción de este vídeo estará el enlace a esa página en facebook y también en el primer comentario para que porque mientras estemos en mantenimiento del canal que va a durar varios días de mantenimiento nosotros vamos a estar transmitiendo a través de esa página en facebook así que les exhortamos a todo el mundo que si no se quiere perder las informaciones que nosotros vamos a transmitir por ahí y que vamos a subir por ahí tanto escrito como en vídeo transmisiones como lo hacemos de manera normal pues tiene que suscribirse o sea vaya a esa página no es suscribirse sino darle a seguir porque las páginas de facebook usted le da a seguir para que le puedan llegar las notificaciones así que ya ustedes saben entonces sin más preámbulo vamos a continuar con las informaciones miren desde el 22 se han estado realizando algunos pagos a diversos beneficiarios que no se saben prácticamente porque el voucher no dice de qué se trata comprende y por acá nosotros le traemos un voucher mírenlo por acá que no se sabe específicamente de qué se trata ese voucher a pesar de que es de mil pesos señores y que si ustedes pueden ver la fecha la fecha la fecha dice que es del 21 de este mes no se sabe específicamente de qué es ese voucher podría ser un mono de mil pesos estoy diciendo esto es una hipótesis porque simple y llanamente dice tipo de tarjeta comer es primero me entiende o sea que fue en una tarjeta verde que pusieron ese pago ahora bien recuerden que también podría ser el bono escolar porque yo trato este tema por acá porque hay muchas personas que tienen el bono escolar y desde hace varios días no pueden consumir en el bono escolar el bono escolar porque supuestamente no lo han puesto ahora bien y yo me encuentro en diversos grupos escuchando pero a veces la gente ni sabe que yo estoy en ese grupo y me están reportando que algunas personas a incluso esta mañana esta mañana yo presenté un voucher de una persona que dijo que le habían hecho varios pagos entonces existe la posibilidad señores de que a las personas que tienen el bono escolar como esta persona y que tenga varios pagos acumulados le estén pagando porque déjenme decirle ese voucher que le estoy mostrando puede ser dos pagos atrasados de el bono escolar aunque no se sabe bien si cuando eh la pasan eh tira varios su voucher de quinientos yo creo que es de quinientos pero el voucher es de mil pesos por eso está la duda que no se sabe si es una especie de bono y no se sabe si es un voucher de del bono escolar lo importante que quiero que sepan que la persona que me envió ese voucher dice que ella tiene varios meses que no le pagan el bono escolar pero así están todos así están todos en realidad no sabemos específicamente de que es ese voucher porque no lo dice lo que sí sabemos que fue el 21 que fue retirado ahora bien yo le dije yo le dije que le iba a decir algo ahora en el vídeo que siempre hacemos a la 12 nosotros sabemos estamos investigando sobre un rumor con respecto al bono pero por eso no quiero no quiero solamente son rumores son rumores son rumores dicen por ahí de fuente que supuestamente son fuente muy buena que el bono de mil pesos lo van a poner mañana pero solamente son rumores son rumores no estoy certificando nada eso es supuestamente porque son simple y llanamente rumores así que no vamos vamos a estar alerta yo voy a seguir investigando para ver si es cierto si me doy cuenta si me entero que es cierto y le pasaremos la información pero recuerde también que yo le dije a ustedes diversas ocasiones que yo creía que si lo iban a poner y que si lo ponían antes era del 27 a 30 y hoy estamos a 28 existe la posibilidad de que si lo van a poner puede hacer hoy en la tarde o mañana en la tarde yo creo que puede ser mañana en la tarde pero son rumores señores así que ya ustedes saben son rumores así que nos vemos más tarde en la transmisión en vivo como siempre la hacemos atención señores de jessica fashion estilo es la tienda que te pone alante alante con las más elegantes prendas de vestir en jessica fashion tenemos ropas de primera extranjera de las marcas más exclusivas para damas caballeros y niños y mucho más aprovecha el gran especial que tenemos por motivo de la navidad pero además tenemos envío a toda parte del país estamos ubicados en el distrito municipal los botados de llamas a kilómetro 35 carretera principal al lado del parque visita nos te esperamos nos te esperamos